¡Uepa! ¡Uepa! Una noche de placer Y después dijiste adiós Siempre te recordaré Vida de mi corazón Fuiste mía tan solo una noche Y mi amor ya no puedo olvidarte Fuiste mía tan solo una noche Y mi amor ya no puedo olvidarte Música Tomás y su huayca ¡Uepa! ¡Uepa! Una noche de placer Y después dijiste adiós Siempre te recordaré Vida de mi corazón ¡Uepa! 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 Fuiste mía tan solo una noche Y mi amor ya no puedo olvidarte Fuiste mía tan solo una noche Y mi amor ya no puedo olvidarte Y mi amor ya no puedo olvidarte Y mi amor ya no puedo olvidarte � irmia chord y mi amor ya no puedo olvidarte Lo de mi amor actualidad Y mi amor ya no puedo olvidarte Birgits Y mi amor ya no puedo olvidarte En la década Plus te liberado Altres